Sacra solo es un muchacho del pueblo ¡Hola Kiko! ¡Kiko ya déjate que está fumando tanta ch... Pero es muy devoto ¡Porque muestro que estás en el cuerpo! Y anda enamorado de una flor ¡Anda unido pues ya sabe, traigo problemas de faldas! ¿Qué no te quedaron? ¿Se compró eso? Pero nuestro héroe ¡Órale mi Kiko! No está solo ¡Quiero que me hagas rico! Te voy a convertir en un superhéroe que ni las balas te van a entrar Esta aventura tendrá grandes... ¿Quieres ver un poquito más? Muy grandes recompensas La Lámpara del Ladino Estreno en Sábados Picantes Sábado 26 de Septiembre A las 11 pm 10 Centro 8 Pacífico Por Cine Latino ¡Ay, Dios mío!